Mierda Hola, muy buenas Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El mensaje que González Pons lanzó este sábado Después de conocer los resultados de la encuesta del CIS ¿A quién van dirigidos? ¿Hay alguien, señoras y señores, dentro del PP Afiliados, simpatizantes, proveedores, amigos del quinto Merodeadores ¿Alguien en el PP que todavía crea que es un partido que está al margen de la corrupción? Pero, entonces, ¿a quién va dirigido este mensaje? Por favor, que alguien nos lo diga También es verdad que no ha sido el único estreno del fin de semana También se ha estrenado Gru, mi villano favorito Y Star Trek, que van en la misma línea Lo que pasa es que la de González Pons ha sido quizá la de más humor Ha dicho textualmente lo siguiente Es que no quiero que se me tejerse ninguna palabra Y voy a leer el mensaje exacto Y ha dicho Nosotros no deberíamos jamás dejar de asumir responsabilidades Ni que nos parezcan corruptos sólo los del otro partido Admitiendo que nosotros también podemos tener ese problema Toma ya Toma ya, señoras y señores Bueno, pues no contento con eso También ha dicho lo siguiente No deberíamos jamás justificar a corruptos Ni devaluar jamás el problema No deberíamos jamás insultarnos los de un partido a otro Toma ya Bueno, pues yo le recomiendo al señor González Pons Que pida una excedencia de tres años Y comience a consultar la hemeroteca Para ver cuál ha sido el modus operandi de su partido y de él mismo No ahora, sino desde hace muchísimos años También posiblemente los de enfrente Pero en este caso, en esta ocasión Quien ha pronunciado esas palabras Ha sido el señor González Pons Bien, vamos a hablar con un señor De afiliado del Partido Popular Que sigue creyendo que este mismo partido, el PP Está al margen de la corrupción Hola, muy buenas ¿Usted cree que el PP está al margen de la corrupción? ¿No es así? Sí ¿Y eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y eso? Tengo un gorro Ya, pero usted ¿Usted sigue creyendo que su partido está al margen de la corrupción? Y una vez un señor me regaló caramelos De menta y otro de fresa Ya, bueno, parece ser que tenemos un fallo en la comunicación No se oye bien, así que vamos a tener que despedir Pero antes de despedir me gustaría decir algo Decir unas palabras a modo de despedida Y no son más que un poema, un bellísimo poema Extractado de una canción mítica Que le quiero dedicar al señor González Pons Que dice así O vi, o va Cada día te quiero más O vi, o vi, o vi, o va Cada día te quiero más O vi, o vi, o vi, o va Do you know where the brain hole is? Do you know where the brain hole is? Gracias.